Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues en esta ocasión estoy por aquí para traeros las compras del mes de agosto. Este mes ha sido un poquito flojo, la verdad, en cuestión de compras se refiere, porque prácticamente no he comprado nada. Las cosillas que vais a ver son compras del mes de los últimos días de julio. Pero ahora mismo estoy esperando un pedido de Buying Coins, o un par de pedidos, sí, ¿no? De Buying Coins, y un mini pedido de Ayer, ¿vale? Es lo único que he comprado... Bueno, y los de Buying Coins es del mes de julio todavía. Bueno, la cosa es que los voy a enseñar porque ya no tengo pensado comprar más hasta final del mes y ya tengo vídeos programados, así que nada, voy a enseñaros las cuatro cosillas que he comprado en agosto. Bueno, pues lo que voy a enseñar primero, que esto es de primeros de julio, lo que pasa es que se me ha olvidado enseñaros en el último haul, en el haul de julio, y es el limpiador de brochas de MAC, porque tenía que reponerlo. No sé si ya conocéis este producto, pero si no lo conocéis es maravilloso, la verdad. Para limpiar las brochas a diario, yo mis brochas las suelo lavar una vez a la semana, pero las brochas, sobre todo las de ojo o las de colorete, me gusta limpiarla, pues... Si cambio de colorete, pues cada vez que cambio de colorete, y las brochas de ojo las limpio todos los días, ¿vale? Con este limpiador. Y la Beauty Blender, no, la Beauty Blender la limpio cada vez que la utilizo, o la esponjita, pero con agua y jabón. Pues nada, que este limpiador de brochas, yo es el segundo limpiador de brochas que compro de MAC. La anterior me duró un año y pico, la verdad es que me ha durado bastante tiempo. No he probado otro limpiador de brochas, exceptuando el de Elf, que fue el primero que me compré hace ya muchísimo tiempo. Y la verdad es que no me gustó, porque no me limpiaba ni las brochas, me las estropeaba. Y este por ahora, la verdad es que no me las está estropeando, por lo menos lo que yo las estoy utilizando. La verdad es que sale bastante bien de precio, porque comparando, por ejemplo, el de Kiko, que trae menos cantidad, en relación a cantidad-precio, sale mucho más a cuenta este. Este trae 235 ml, y me parece que son 12 o 13 euros, lo voy a dejar abajo en la pantalla. Yo este lo he comprado en la web, porque ya sabéis que aquí en Extremadura no tenemos MAC. Y lo compré cuando estaban los gastos de envío gratis, porque muy de vez en cuando suelen poner gastos de envío gratis en la página web de MAC. Lo digo por si alguna no lo sabe, que no creo. Pero bueno. Bueno, pues me compré el limpiador de brochas para reponer. Luego me compré un día, pasando por una farmacia, que tenía que comprar unas medicinas. Y llevaba... Vi un stand de esmaltes de uñas de Mabala, y me apeteció comprarme este. Que es el 106 Orange Fusion. Es precioso, ahí lo dejo en la pantalla. Y la verdad es que es un coral, bueno, caras no, es un naranja. Naranja toda regla, no tiene mezcla entre naranja y rosa, no. Es un naranja con como una base dorada, con destellitos dorados muy muy bonitos y muy veraniegos. Y nada, me apeteció comprármelo. Luego he tenido que reponer mi... Esto es lo único que me he comprado en el mes de agosto. He tenido que reponer el afilalápiz de Mercadona, porque el mío ya estaba al bolcito para tirarlo. Ya la verdad es que no me he afilado ya bien, le tengo por lo menos hace un par de años. Y nada, que he tenido que reponerlo. Me lo he cogido en rosa, bueno, pues porque me ha apetecido cogerlo en este color. Vamos a ver, seguimos ya con un pedido que hice, no sé si fue el día 31 de julio en Primor. Y son repuestos de protección solar. Creo que subí una foto a Instagram cuando me llegó. Creo que sí. Creo que subí una foto a Instagram, sí. Que por si no lo sabéis abajo en la cajita de información dejo un enlace. Me compré este protector solar con SPF 50 de Nivea, que es este de aquí. Que es de alta protección y es para pieles sensibles y lleva a lo de vera. Y es en spray. Si habéis visto mis productos terminados, gasté... Bueno, gastamos aquí en casa el de Eucerin, que a mi marido le gustaba mucho, pero a mí el olor no me acaba de convencer. Y vi este de Nivea y me gustó el precio que tenía. Y nada, digo, vamos a cambiar. Lo único que tenemos es en aceite. Este es blanco. Voy a echar un poquito aquí. Es blanco. Pero la verdad es que se extiende bastante bien. Como veis, mirad, no queda la capa esta blanca, que suele quedar en algunos protectores solares. Y huele bastante bien. Huele bastante bien. Y nada, aunque pone aquí cero perfume, cero colorante y conservante en el tapón, pero tiene un ligero olor que no es desagradable ni es muy fuerte. Luego repuse también el protector solar facial. Me hubiera comprado otra vez el de Eucerin, pero bicheando en la página web de Primor, vi que tenían este de bichí. Que tampoco he oído hablar muchas chicas por aquí por los canales de este protector solar para pieles grasas, mixtas y grasas, que es matificante. Es este de aquí. Y no puedo hablar de él porque lo he utilizado solamente un par de veces, así que no puedo deciros exactamente si me funciona como el de Eucerin. Por ahora no me va mal, pero tampoco quiero precipitarme, ¿vale? A daros una opinión concreta cuando todavía no lo he probado bastante. Nada, es este. Esto lo voy a poner a otras manos. Es una cremita todavía en blanca. El olor huele un poquito mejor que el de Nivea. Me he echado muchísima cantidad, como veis. Con muy poquita cantidad tienes para todo el rostro. Se extiende un poquito peor que el de cuerpo de Nivea. Y no queda pegajoso, ¿eh? Quiero que veáis más o menos la diferencia. Este queda como más brillante y al tacto me queda como más pegajosillo. Y este queda como más seco. Pero no es el aspecto tan matificante como deja el de Eucerin. Porque yo creo que el de Eucerin tiene que llevar o talco o caolín o alguna cosa de esas que quede como mucho más mate en la piel. Este no queda peringosa, pero tampoco queda súper mate. De todas maneras ya lo voy a ir utilizando y os iré contando por las redes sociales. O si no, más adelante os haré una review de este producto. Luego me he comprado tres cosillas de maquillaje. Una era para reponer y otras dos para probar. Bueno, para reponer me compré este corrector de Wet n Wild. Yo, viste que terminé el de MUA, bueno, que ya se me había puesto malo y estaba ya casi que terminado. Y siempre me gusta tener un corrector de este formato, en formato gloss. Este tipo de formato. El corrector es el coverall de esta gama. Y el tono es el light. Que a pesar de ser el light, yo los tengo más claritos. Por ejemplo, tengo este de Belle, que es el tono light también, el 010 light. De estos así, de pincelitos. Y os voy a poner los dos juntos para que veáis la diferencia en lo que es en tono, ¿vale? Este está bien. La verdad es que incluso para marquitas de la piel, la ojera no me la aclarea mucho, cosa que a mí me gusta. La verdad es que me queda un poquito más clara que mi piel para que me dé un poquito más de luz. Pero mirad, este es el de Wet n Wild y este es el de Belle. ¿Veis la diferencia, no? Pero bueno, la verdad es que a mí no se me cuartean la ojera. Me cubre lo suficiente porque ya sabéis que yo no tengo la ojera muy marcada. Ahora mismo la llevo, lo único que no llevo va a ser maquillaje. Simplemente me ha matificado un poco la piel y un poco de colorete, pero no llevo nada más. Entonces, claro, se nota. Cuando llevo la base de maquillaje que luego encima al corrector, ya digamos que es una segunda capa que te das. Entonces, bueno, pero cubrir, cubrir, si estáis buscando un corrector que cubra muy bien las ojeras, este no está para marquitas, está bien. Me estoy tocando ahora la piel donde me he aplicado antes en lo de Vichy y la verdad es que me acabo de sorprender que se me ha secado y me queda la piel... Es que no la vais a ver. Es que al tacto, al tacto como se nota, me queda la piel bastante matificada, ¿eh? Luego después me compré este iluminador líquido que por ahí se lo he visto a un par de chicas, creo que se lo vi a Rubikita. 1986 y se lo vi a otra chica que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero voy a dejar el nombre en la cajita de información. Que la verdad es que lo ponen muy bien. Por ahí se rumorea que es clon de un iluminador líquido de NARS. Yo no lo sé, no tengo ninguno de NARS y no os puedo decir, pero es del estilo. O sea, la función que podéis utilizarlo, digamos que es más o menos igual. Yo la utilizo mezclada con la base de maquillaje con la que tengo que son muy claritas ahora para verano. Y la verdad es que oscurecen un poquito la base, le dan luminosidad, pero no queda la piel naranja. La verdad es que es muy bonito. Como no la he probado todavía, es solo como iluminador. Os voy a echar un poquito, tiene este formato. No os he dicho los mililitros que trae, trae 18 mililitros, es bastante pequeño. Tampoco os he dicho los mililitros, perdonad. De la loción de Vichy trae, creo que era 50 mililitros, sí. Y la de Nivea trae 200 mililitros. Bueno, pues nada, este sería el iluminador. Es muy bonito, la verdad es que he mezclado con la base. Para las que sean claritas de piel como yo. Yo pensaba, digo, eras tú que me va a quedar la cara demasiado naranja, demasiado oscura. Y la verdad es que no, que queda bastante bien. Hay otro tono que no descarto hacérmela con él, que es un tono rosadito. Y la verdad es que miras que bonito. Incluso para utilizarlo de sombra de ojo por todo el párpado, también es muy muy bonito el tono. Claro, está mezclado con la base. Yo así solo por toda la cara no me lo voy a poner. Si acaso en algunas zonas estratégicas, pero vamos. Que yo mayormente lo quería para mezclarlo con las bases que se me han quedado claras ahora en verano. Bueno, y por último me he comprado esta máscara de pestañas de Belle. Es la Zoom Zoom Máscara. Y es de Belle, creo que he dicho que... o de Pierre René. No es de Belle, es de Belle. Lo he comprado también en Primor. Bueno, las 4 o 5 cosillas que os he enseñado son de Primor. Y nada, por ahora la llevo puesta ahora mismo. Por ahora me suele pasar como la mayoría de las máscaras de pestañas que me parecen muy líquidas. Y como veis, la cantidad de producto que coge esto es una exageración. Pero una exageración de verdad. Yo la sigo utilizando, pero la tengo que utilizar con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado porque ya digo que coge muchísimo producto. Y quedan las pestañas como apegotes. Luego tienes que pasarle cepillitos. Pero bueno, voy a dejar un poco que se espese mientras voy utilizando las dos que tengo de Mercadona. Y a ver qué tal. Nada, la he querido coger para probar porque hacía un año o año y pico que no me he comprado una máscara de pestañas. Y como las de que tengo de Mercadona ya se me están acabando, pues para ir probando. Por eso como tengo que dejarles un tiempo a que se espesen un poco, pues para ir dándole un poquito de tiempo a que se espese. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Las completas que he hecho en últimas de julio y agosto. Ahora os voy a contar lo que llevo en los labios y las uñas porque seguramente que alguno me lo va a preguntar. Y bueno, lo que llevo en los labios es este labial de Kiko. De esta gama plateada. No sé, lo veo como en la cámara dorado, pero no es plateada. Y es el tono 03. No sé si es de colección o no. Bueno, es 03. Y es este color coral tan bonito. Es muy muy bonito. Se queda luego como mate, transfiere porque transfiere bastante. Pero reseca un poquito los labios. Los tienes que tener un poquito hidratados si no te llega a resecar. Pero se lleva bastante cómodo. Y en las uñas lo que llevo es este esmalte de Mercadona de hace ya un montón de tiempo. No sé, me pinté las uñas ayer, la de las manos, la de los pies. Y me apetecía un color oscuro. No sé por qué. Me ha dado por ahí. Será que ya añoro el otoño. Y mira que tenemos, estamos teniendo la verdad un verano que no es muy caluroso, pero me apetecía. Y nada, es este de aquí y es el tono 40. No sé si lo seguirán teniendo en el estamo, no. Así que nada. Solamente llevo una capa. La verdad es que este esmalte de cubre, que es una pasada. Lo tengo hace un par de años y ni se me ha secado ni nada. Está como el primer día. Y ya está chicos, esto ha sido todo. Como veis ha sido un vídeo cortito. Aunque yo siempre me enrollo demasiado a hablar. La verdad es que hablo demasiado. Sí, voy a tener que mirármelo porque yo creo que no es normal. Pero bueno, por más aparte, que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido como siempre. Que esa es la función principal de entreteneros. Y que nos vemos en el próximo. Un besito. Adiós. 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 Adiós.